El momento más esperado de la semana y del viernes. Hola Majo, ¿cómo estás? Fabio Toma, bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, por suerte. Buen material trae hoy. Sí. Imagino para resumir. ¿Te puedo dar un abrazo? La semana, sí. Un abrazo, perfecto. Un poco confiazudo. ¿Qué estás haciendo? Sí, sí, sí. ¿Qué es esto? Respeta un poco. ¿Qué es? Fuiste la única que me bancaste. Mirá que te estaba mirando. La única que me bancaste la semana pasada, cuando vino Lautaro Salucho. Sí, pero eso es toquetear y abrazón. No me gustó eso. Ah, estás enojado, en serio. Sí, 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 que venga Lautaro, todo eso. Se casan con el que está de turno. Perdón, se ve que no viste el take completo, porque yo de entrada te banqué a vos. Sí, pero después se hizo un muy buen informe de Lautaro y te desbanqué. No, muy bueno. Muy bueno. Mirá los contenidos. Pero a vos, Juan, te puedo llegar a perdonar, porque, bueno, nada. Vamos, Fabio. Te quiero igual. Fue un profesor en deporte. ¿Qué vejés? No lo digas, Fabio, porque... No, no. ¿Sabés qué? El mío también. Buen profesor, Juan Martín. Buen profesor. Él le explicaba las reglas de handball y cuando, nada, si había gente hablando... ¿Aprendieron algo? Los ninguneaba. Nada aprendí. Eso sí, después anda a preguntarle alguna duda, ¿sabés qué? Te echaba flipo, no decía otra cosa. Con Guido todo mal, entonces, ¿no? Con Guido nada. Con Guido todo mal. Todo mal, no te bancó. Ya tendría que buscar material, Guido, vas a caer. Vas a caer. Ojo. Vas a caer. Dejá de amenazar. Dejá de amenazar. Y dejá de tocar. A majo. Y dejá de tocar a majo. Porque te la vas a ver negra. Listo. Mirá que hay buen material de Guido. Hay buen material, pero estamos buscando cosas más fuertes. Sí, para eliminarlo. Sí, igual no le gusta. Tenemos cosas fuertes, mirá. Hay cosas fuertes. Tenemos cosas fuertes. Pero nos fuimos de foco. Exactamente. Como si era. Prometeme qué es lo que se viene. Se me ocurre un perro fanático de Paul McCartney, por ejemplo. ¿En serio? ¿Hay un perro? Bien. Hay una imagen muy fuerte de un cronista también, que nos han enviado. Y bueno, lo vamos a ver también en el informe. Tato Aguilera debe estar seguramente. Juan Cortés debe estar también. A ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver. ¿Dónde? ¿Qué es esa imagen? Tato Aguilera. Mirá. ¿Usted dice que es Tato? Quiero decir que estaba en línea, ¿no? Estaba muy delgada. Estaba bronceado. Sí, sí, sí. El carnaval de corrientes. Y la mucha picada también era. De temporada. Esto nos sorprende porque Tato lo venía anticipando. Sí. Que él había participado en alguna conversa. No creo que él esté de acuerdo que muestre estas cosas. Sí, sí, sí. No le gusta. Porque está muy perjudicado respecto a la actualidad. Bueno, esto y entre otras cosas más, ¿te parece? Lo vemos. Además, información. Información, como siempre. Sí, sí. ¿Y los momentos violentos? Los momentos violentos también, sí. Eso es. Preséntelo a usted, dale. Bueno, el resumen de la semana. Hoy viernes para disfrutar. Vamos. Lejos de hacer como Gene Kelly y disfrutar de la lluvia. Nosotros ya estamos hartos. Los que van a la cancha se preguntan, ¿para qué vine? Y encima podés quedar así. Póngase un diario, señor, antes de dar esa imagen. Estoy enojado con Mina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me empapé en el recital de Coldplay pensando que no iba a llover el viernes. Me empapé. Tengo que decir que tenés razón. Quiero precisión. Para ser precisos, no se puede organizar nada al aire libre. No se puede jugar al fútbol. No se pueden grabar los partidos. No se puede hacer asado ni pasear perros. Cuatrillizos en este caso. No se puede brindar información sin paraguas. Nadie les compra a los vendedores. Algo que los desespera. Tampoco se pueden sacar laterales largos. Y si no, pregúntenle a Agustín García de Santa Marina que quiere meter uno al área de Almagro y... Pero, ¿qué pasó? La repe quizá clarifique las cosas. El 3 del conjunto tandilense le dice al árbitro, ¿de vuelta? No, señor. Trágame tierra y sí. Hace que tenés las manos mojadas para disimular. Nubes, nubes y más nubes que traen lluvias para dejar embarrado. Por ejemplo, a Lucas Wiches, de Tigre. ¿Cómo continuará esto? En toda la zona de Liberá, Miní, vamos a tener una lluvia grande de caca de perro porque los perros están volando en una terrible bandada de perros que van desde el Paranaguasú hacia Misiones. Y siguiendo con los pronósticos... San Lorenzo de Almagro y Belgrano de Córdoba. Va a ganar el Pirata el equipo de Ricardo Cielisqui. ¡Ganó San Lorenzo! ¿Va a cambiar el clima, Juan? Dudo. Pinché las pelotas. Tiene razón Darín. Por eso nos vamos a Río de Janeiro, donde podemos encontrar gente mayor en Zunga, ya que hay un clima sensacional. Salimos con la camisa puesta, pero bueno, nada. Quiero ver... Dale, papá, dale, tranquilo. Ojo está, ojo está si traje baño. Jabaianas. ¡Oh! ¡Claro, espectacular! Ese Ávila que llegó acá, con el que compartiste equipo, ¿notás cierta evolución? Está más flaco. Dos tantos hizo el cordobés Ávila. Uno picando el balón y el otro una joyita para el fenomenal triunfo de Huracán 4 a 2 ante Sporting Cristal. Otro punto alto fue el arquero Marcos Díaz, que hasta tapó los pelotazos de sus propios compañeros, además de los peruanos. Claro está. Esto es parte de la propia Copa Libertadores, que usted debe saber perfectamente de qué se trata. Parte de Argentina y Brasil, quizás. Y acepte el otario, Cuca. El flamante entrenador del Palmeiras levantó a su equipo y se llevó un punto del gigante de Arroyito en un auténtico partidazo. Cuidado Herrera, casi se mata. Fue 3 a 3 y los del Chacho deberán traerse un punto de Uruguay ante Nacional para lograr la clasificación octavos. Por cuestiones tácticas. ¿Qué habrá visto Fito Rinaudo? Me hace reír el bludo. ¿Te podés ir, por favor, que me haces reír? Sí, ya sé. Ya va a salir el resumen de la semana esto. Tanto gimnasia como estudiantes atraviesan buenos pasajes futbolísticos. Y aquí la bruja, quien esta semana brindó una genial entrevista en 1 y 57. Estadio en plena remodelación que va a quedar así. En doble 5, Verón confesó sus dotes como actor, ya que participó en la última película de Suar. Vamos a ver hasta dónde llega eso también. Es un currito que tenés ahí. Tampoco tuve que hacer un papel, no era, no sé, Federico Lupi. Arteche y la p*** madre que te parió. Para el que no vio plata dulce, Arteche bien podría ser este, que intenta despejar una pelota, pero... Pero no te pongas mal, Arteche. A los profesionales también les pasa. Ignacio Bonadio, de Tigre, en un entrenamiento ante la mirada de Pedrito Troglio. Y hay diferentes casos, pero no por eso menos preocupantes. Primera C, Merlo Sanmiguel. Tiene el gol Maximiliano Costa para el trueno verde y... Y la verdad que el pibe no estaba pasando un buen momento, viste. Noticias a toda velocidad. Un póker de goles, Jonathan Caleri. El ex vocal embocó cuatro trujillanos por la Libertadores. Un error que costó caro, Agustín Marchesin. Le pifió feo ante el América y su equipo el Santos Laguna. Se quedó afuera en semis de la Copa con Kaká. Un parecido. Para mí se parece infantil, no, el presidente de la FIFA. Ya está muy parecido. Papá tiene ese look europeo, él. Siempre muy bien perfumado, afectado. Un día de furia. El Pipa Higoín hizo todo lo que un jugador profesional no deba hacer. Empujar al árbitro, insultarlo, ir a buscar a un rival. Y por eso, cuatro fechas afuera. El argentino hasta se la agarró con gente de su propio equipo. Nos vamos a Barcelona para... ¡Epa, maestro! Suba la manito, hágame el favor. Son todos degenerados. ¡Qué cerquita estuvo la pulga de su gol 500! Y casi una pinturita, con un doblete de Suárez. El Barça se lo dio vuelta al Atlético de Madrid de un cholo que... ¡Miren cómo estaba! Salió entre dos Messi. Entre tres también. Sigue Lionel. Sigue Lionel Messi. Y aquí Neymar que le da la pelota a Juan Frank. Y no, no quería jugar el alet. Mejor vamos a ver un poco de magia de Cristiano. Ah, ¿no hubo magia? Dura derrota del merengue 2 a 0 ante el Wolfsburgo. Que quedó a un pasito de las semis. Para destacar, este colifa que burló los controles y se mandó al campo de juego. Lejos de querer abrazar a alguien, quiso dejar en ridículo a los de seguridad. Que imaginamos que le habrán cantado. ¡Oveja descarriada eres tú! Además, el Bayern de Guardiola superó 1 a 0 al Benfica. Y el City de Agüero se llevó un empate en dos ante el PSG de Di María. Y eso que el brasileño Fernando se mandó a esta macana que derivó en un gol de Zlatan. Para el fastidio de Loren Blanc. ¿Vos sabías que no se pone el micrófono así? ¿Sabías eso? Mirada a Monte, ¿eh? Dando clases de sonido. ¿Algo más para agregar? Se nos retumba la P. ¿No decís? P. ¿Ve? P. Ahí. P. P. ¿Ves? Otro que tuvo problemas en la conferencia fue el colorado Saba. No se escucha nada. Se rompió... Hay que comprarlo. Ponga la plana. Ponga la plana. Hay que ahorrar. Y sí, Facundo. Hay que ahorrar como hacen muchos en este mundo que le siguieron los pasos al tío Rico. Mi socio Jacobo Marley murió hace siete años. En su testamento me dejó el dinero para pagarle la tumba. Y le enterré en el mar. Y hablando del tío Rico, encontramos a uno que... Nah, descartamos completamente que esta joven esté a su lado por la billetera. De ninguna manera. Algunos ven una cámara y le hablan, como si fuera un animal o una planta. Por suerte, nosotros les damos su espacio, ¿no? ¡Crespi! ¿Vamos al periodismo o pelotudeo? Tiene razón Cortés. Por eso hablamos de River, que hizo un partido perfecto ante Destrongues. 6 a 0 con un D'Alessandro enchufadísimo. Y que abrió el set para marcar su primer tanto desde que volvió a la banda. Por eso la moción y... Sí, afuera la mufa. Leandro Jerónimo, allí desde el complejo Pedro Pompilio. Me mató con eso de Jerónimo, no sabía. Jerónimo con J, por el indio Jerónimo. Ah, sí, sí. Por eso Jerónimo con J. Casi que no es con G, mi Jerónimo. Lo más cerca de un indio que encontramos al señor Aguilera. Y sin esta foto en su adolescencia. ¡Uuuh! Quiero hablar con el que llegó primero. Todo la tarde. Todo esto era una carpa. Llovía mucho. Vamos, papá. Estamos todos mojados todavía. Angelisi, hacer un techito. La próxima. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? Desde la Yoja, te venimos a ver, Guillermo. Claro, desde todo el país llegan a la boca. Hubiéramos ayudado mucho al gallego Insúa, de TV Bolívar, porque nos metimos en los apuntes del mellizo. Pero sí le podemos dar una mano a Tigre, próximo rival. Fíjese, Trogrio. Esto es lo que puso Guillermo en su cuaderno. A la nebulosa galáctica, que acá viene el problema. ¿Pero por qué viene el problema acá? Porque hay dos pasos. Más el dólar paralelo, el cohete hace ¡pum! Y Boca ganó su primer partido en la Copa. 3 a 1 al Bolívar para acomodarse en su grupo. Gago, Tevez y Pavón, los tantos. Mientras que Meli se llevó este regalito del español José Capdevín. Vení, me dice el momento tuyo. Esto es Rashi, carajo. Para quien no entiende por qué este buen hombre repite todo el tiempo. Porque esto es Rashi, nada es más. Le vamos a mostrar su primera aparición hace tiempo atrás. Cuando la situación de la academia era otra. Estoy caliente, ¿cómo no voy a estar caliente? Esto es Rashi. Esto es Rashi. Entonces, antes de despedirse, ¿cómo era, maestro? Esto es Rashi, carajo. Y esto es Rashi, señores. Un equipo maduro que marcha invicto en la Copa con la media inglesa. Empató todos de visitante y arrasó de local. Esta vez, 4 a 2 al Deportivo Cal. Llegan los... ¡Tome! ¡Violentos violentos de la semana! ¡Uy, mirá, mirá! Se están dando ahí. ¡Vamos, vamos a pegar! ¡Vamos 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 a pegar! Defensores de Belgrano Platense. A la cancha le guisa que va a durar 8 minutos. Porque le fue así a Nadal. Y el árbitro lo mandó al vestuario. Pero atentos a este nuevo récord del fútbol. A la cancha Leonardo Baiman el Dragón. La primera pelota que va a disputar. Deja la piernita ahí. Sí, lo echan, señores. ¿Cuánto duró? 5 segundos. Saca chispas central Córdoba. El puto Mariano seco sanción una falta que es clara, pero... ¡No! ¡Es un hijo de puta! Alguien tenés que putearme. Cortese ya está divagando. Así que es hora de retirarse. No sin antes mostrarle este cambio. Que se puso así cuando se enteró que Paul McCartney vendrá a la Argentina. ¿Qué pasa, Cholo? ¿No te gustó? Tranquilo. Lo terminamos acá, entonces. Si se va usted, nos vamos todos. Un hermoso regalo de Fabio Tocman con este especial del resumen de la semana. Pero no podemos detenernos ahora. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora!